Hola señores, bienvenidos al espectáculo de esta noche A presencia del importante de los sonidos en el norte del Estado de México Mauro González Lengar, la voz de la que te habla y te saluda Esto es Esto es Olimpia Olimpia Hoy por primera vez San Felipe Pueblo Nuevo México Estamos en línea, damas y caballeros Estamos al aire Muchas gracias por la invitación en este bonito programa Gracias a los delegados Todos estamos aquí presentes con todos ustedes Sonido Olimpia El más impactante Los grandes amigos El sonido 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 Olimpia Señoras y señores, de verdad que estamos con bastante gusto Continuamos adelante hoy en este bonito programa